Las bodas de la pulga y el piojo Soy una pulga Soy un piojo Las bodas de la pulga y el piojo La pulga y el piojo se quieren casar La pulga y el piojo se quieren casar Pero no se casan por falta de pan Sale una hormiga de su hormigal Hagan las bodas, yo pongo el pan Hagan las bodas, yo pongo el pan Pan ya tenemos Pan ya tenemos Abra el vino donde lo hallaremos Sale un mosquillo detrás de un pino ¿De un pino? Hagan las bodas, yo pongo el pino Hagan las bodas, yo pongo el pino Vino tenemos, vino tenemos Ahora la carne donde lo hallaremos Sale un lobo de su lobera Hagan las bodas, yo pongo ternera Carne, tenemos, carne, tenemos. Y ahora la madrina, ¿dónde la hallaremos? Y ahora la madrina, ¿dónde la hallaremos? Sale una rata de la cocina. Hagan las bodas, yo seré madrina. Madrina, tenemos. Madrina, tenemos. Y ahora el padrino, ¿dónde la hallaremos? Y sale un ratón detrás de un molino. Hagan las bodas, yo seré el padrino. Estando en la boda, bebiéndose el vino, llevó un gato negro y se llevó al padrino. ¡Meow! 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 ¡Qué vino, pulga! ¡Qué limpiejo!